Buenas tardes amigos, somos de la ONG ECUS, hoy en el Día Internacional del Animal, venimos a hacer un acto de protesta contra la patente totalmente descabellada en sus precios y además no cumple con su misión. La patente de perro no es un impuesto, es una tasa, o sea, un servicio. Si usted paga la patente, tiene que vacunar a su perro contra la rabia, si no es totalmente ilegal. Estamos contra el chipeado, el chipeado no es constitucional. Pedimos castraciones masivas y obligatorias por parte del gobierno, no a la perrera, no a la captura de animales. Estamos contra el chipeado, el chipeado no es constitucional. Defienda sus derechos y defienda los derechos de sus animales. Exigimos castraciones masivas y obligatorias, no a la captura de perros, no a la patente. Exijan la vacuna, ley 16.106. Si no le aplican la vacuna a su perro, no pague la patente. 4 de octubre del 2018, ECUS presente.